¡Largaron el premio Don Archie! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantilidad por dentro del 13, tira pescuezo de ventaja sobre el 7, en la tercera ubicación viene ganando el tren abierto del 13, más atrás el 8, el 9, por dentro del 2 y el 4. Han descontado los primeros metros de carrera, van en busca llave, la señal indicatoria de los 800 metros abiertos, pasa a comandar la carrera, el 13, tira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 3, en la tercera ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista el 9, este viene perseguiendo al 7, más abierto gana terreno el 8, a 4 cuerpos lo viene haciendo el 4 por el centro de la pista el 9A, en mitad de codo el 13 enseña el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, se arrima por dentro el 3, abierto el 8, más abierto el 11, van en busca de los 400 metros, van a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen en estos instantes como puntero, el 13 intenta la disparada, se tira 5 cuerpos de ventaja sobre el 9, más abierto viene atropellando el 11 por dentro el 8 y el 3, descuentan los últimos 200 metros para el disco como puntero, el 13 en la verantera, en su busca abierto viene atropellando el 11 por dentro el 9, últimos 120 metros para el disco, corre con el triunfo, pasivo al 13, varios cuerpos de ventaja sobre el 11, pocos metros para el disco, 6 por el 13, amplia ventaja la acción de Gashin, viene corriendo el 11, atropellando el 12, más atrás el 9A, por dentro el 9, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.